¿Cuánto? Las escuelas de Rapaporti y de Olivera siguen afianzadas en exactas. ¿Dónde estaba? Ahí, ahí, no, no, te lo quiero comprar. Oye, macho, te lo quiero comprar. Pero, ¿cuánto te lo puedo comprar? Me parece que los desarrollistas son mínimos. Los desarrollistas eran la gente de Ferrer, Grispoch, la gente de Schmarser, Robert Barser, la gente de este tipo de, ¿cómo se llama? Klinsberg, Bernardo Klinkberg. Todos los tipos que tienen entre 75 y muertos. Pero no eran keynesianos. No, 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 eran cepalistas. Eran keynesianos, pero indirectamente. Moderados. Eran Raúl Preves. Eran keynesianos, pero por Preves aplicaban a la ley. Por eso, sí, no. Cepalistas. ¿Qué es una tradición totalmente muerta hoy en día? Sí, lógicamente. No era para nada. Pero bueno, y después lo, en economía, el... Es como el planteo de Hayek del monetarismo. Ojalá fueran, ojalá fueran hayekianos. Ojalá fueran hayekianos. Igual el planteo de Hayek del monetarismo, si lo inclinás, lo inclinás neoliberalmente, te fuiste a la mierda. Sí, porque el neoliberalismo actual no es autriaco. Los autriaco son muy críticos, dicen, a nivel neoliberalismo. Porque a los empresarios argentinos no les gusta competir. Y les gusta que el Estado los subsidie. Y bueno, el tema es así. Sí, pero quieren un Estado subsidiador sin que sea un Estado industrializado. Claro, bueno, esa es la situación. Son unos bananas barbos. Son unos bananas. Acá en la Argentina ser empresario es ajustar a ganar, ganar. Sí, obviamente. La tradición austriaca es, no, vos ganás o perdés, pagásela. Es decir, el mercado es autodérico. Tiene lo que llaman destrucción creativa. El término no es de ellos, pero el autodérico es un peso. Destrucción creativa. Acá son todo largas, viste. O sea, si gano me la quedo, y si pierdo me pagás. Esa es la relación del empresario que tengo con el Estado. Chicos, buenas tardes. Gracias.